¡Suscríbete al canal! 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 fue mi culpa, fue mi culpa, ay hijo de loco podría echarme otra vodka verdad? si, 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 creo que ya pasa suficiente tiempo me lo puedo echar? si, simón, 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 si puedo, si puedo tengo que tener cuidado nomas de nombriagarme porque... ¡eh poli! ahí vienen otra vez creo que es puro... puro pinche droga aquí lo que... blablabla callete cheseco era puro pedo, no te calles, no te calles era puro pedo mesa, era puro pedo es que tu vienes t para acá! yo iba a correr para acá y yo iba a correr para acá en serio, au No, ya me empedé, valió madre. Ya me empedé, valió madre, valió madre. Quítate, quítate, no, no te quitaste, idiota. No, ya me empedé. ¡Wey, qué pedo! Esta pinche batalla es bien injusta. Son dos y yo soy uno y... ¡yo soy pedo! No puedes ir a golpear gente que está ebria. Quizás sin cristal... ¡Au! Ok, aquí hay un bar, aquí hay un bar. Creo que me puedo esconder en el bar, creo. Necesito... Vodka, 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 vodka. ¡Wey! Yo no están viendo que me estoy empedando, wey. O sea, estoy en que les haga el paro. Ok. Gente, no tomen, wey. Sí, no tomen, en serio, no tomen, wey. Les va a pasar lo mismo que a mí. Dos viejas calenturientos con espadas se les van a echar encima, wey. No lo digo yo. ¡Ah, no! ¡Ah, te la creíste! Está... ¡Yo! ¡Esta muerta te iba a decir! ¡No creo! ¡La mate! Falta una, eh. Falta una. ¡Ah! ¿Qué pedo? La otra va a escapar, me imagino, ¿no? Sí. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? La mate, wey, ¿no estás viendo? Y está bien muerta, eh, bien tiesa. Ella fue mi... otra parte. Tengo. Pero te pagas. Tú nunca vas a salir de aquí vivo, Chuck. Te prometo eso. Todos nosotros. Nunca seré completamente... No. Nunca... ¡Ah! 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 Afortunadamente había un chingo de comida en este lugar, güey. Neta, ahí se la pude rifar, nada más por eso. La cara de este vato, güey. No puede ser. ¿Qué andas tú? ¿Qué andas haciendo? Mira los pedos que me metes, güey. Es sobre el tiempo. A ver, tú casi creías que me gustaba estar en la parte. No puedo creer que ellos confiaste. Sé, me siento. Pero ellos tenían el papel. Se habló por sí mismo. Quizás esto te hará. Escuché que ellos hablaban antes. T.K. tiene otro chocador que viene a la luz. Él está ganando lo que sea que pueda ganar sus manos y luego salir de la ciudad. ¿Dónde está el chocador que está encontrando? No. Así que vamos a tener que mirarlo. Te encuentro en el rúftop, encima del búnker, a las 8 o'clock. Estaré ahí. Ok. Muy bien, me parece bien. Ok, tengo tiempo libre, güey. Tengo tiempo libre. Tenemos que ir a... Qué rolón, eh. ¿Cómo baila Choca aquí? ¿No baila? No. ¿Tenemos comida? Eh, más o menos. Tenemos un bosquita, güey. Tenemos un bosquita. Vamos a la chica. Nada, que ya echamos un desmadre. ¿No hay privado? Aquí no hay. No hay que ir. Hay una pistola ahí. Al Lo que podía pegarle con un cuadro. que buen desmadre se acaba de caer este vato vamos a intentar resolver este parkour hay un desmadre y andan quemando dinero vigilancia tengo que ir al tejado del refugio chicas guapas disfrutando de la piscina en la gruta parisiaca el hambre aprieta encontrar al hombre que busca comida corpulento parece preocupado por la comida de los zombies tengo demasiadas cosas que sean hoguera de dinero piromanía no mames que me he cincuenta dolar un cost no mas para ver el dinero arder ok a ver vamos a volver a subir no como 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 subimos ahorita era por aquí aguantame quítate muy bien era por acá por acá por acá ok aguantame tantito ok tiki es buena suerte tiki es buena suerte muy bien epa no porque te caíste wey no ese huevo que me tenía que llevar el tiki en la mano no me dio tanta suerte ok depacito 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 muy bien está aquí de aquí para donde wey de aquí para donde aquí un chuletón una lata de gasolina me voy a llevar esa comida porque no tengo comida me estoy muriendo a la verga un bistec hemos hecho un vinito porque salud por haber matado a las viejas castrosas ok uf de aquí para allá muy bien de aquí para allá de hecho a esto se ve también se ve que se puede subir uno bueno vamos a subirnos aquí ok ya nos subimos si una escopeta nice he tirado esto y agarro la escopeta claro que si campeón uf papá que es esto subete wey subete sin miedo subimos que es eso que es eso una torreta una torreta una torreta muy bien porque eres así chuk solo brinca una vez wey no te puedes brincar más veces una torreta que es esto ay estombrex estombrex ay juzupishi madre que feliz como una lombriz y una metralla eh tengo que tirar algo wey creo que lanzallamas se puede ir a chingar a su madre verdad que entonces para que era este este laberinto exactamente wey a donde me llevaba hay una moto ahí wey esta raro bueno vamos uy mi patita mi patita me fractura la patata un vino ocupo mas comida eh ocupo mas comida como a oye pinches hombres lo regalan como como si fuera navidad eh what mmm algo que no ocupe la pistolita listo me llevo así tengo una chuleta cocinada no se por que vamos por chicas guapas players vamos por chicas guapas por que porque necesitamos mas chicas guapas wey mira ya nos robamos chicas exuberantes chicas que estan quemadas chicas rudas chicas vaqueras nos llevamos una una vieja rockera nos llevamos creo que una novia no se si ya la mencioné osea estamos juntando viejas wey que el apocalipsis son vejo nada es cierto pues pero bueno vamos por esa porque se esta pasando el tiempo de esa misión ok vamos por eso ahorita le estan dando prioridad al al tiempo del sombrex porque le tengo que dar sombrex a la pendeja pero igual nos van a nos van a marcar cuando ocupemos al que simon ok vamos bien vamos a comprar el sombrex de una vez quiero esto apá me lo das gracias sombrex apá ya tenemos tres wey ya tenemos tres que quieras mamá volverán hacia las siete y deberías buscar sombrex ya tengo sombrex mi hija ya quisieras tengo un chingo de sombre además tengo para ir arriba del techo mamá creo que ya tengo suficiente para pasarme el juego pero me dale madre voy a seguir juntando mas sombrex asi que simon necesito comida wey no tengo comida esta la chingadera del amor no puedo utilizar estos postes wey seguimos de frente por aqui no es turu 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 ahí habia comida de hecho tengo un vinito ya con eso supongo si con un vinito y ahi queda esto que es wey carne cocinada o carne cruda tengo una torreta por si se pone feo tengo una tengo un una torreta y tengo que ir al otro wey y una escopeta y la escopeta abajo un chingo de vida ok asi es que simon hola guapo sigues aqui wey no te puedo escopeta wey no te puedo escopeta wey tal objeto no hombre pura madre estoy el vámonos wey yo no pura madre te voy a dar el el como se dice el mi pura madre te doy mi escopeta wey si tuviera una pistola de trikis todo bien wey pero pues no faster tengo mi monta mi ahi queda permiso plebes permiso hay un hay un hay un cofre allá arriba wey que es esto un machete nice keep moving es un parkour wey es otro parkour pero la pregunta es para que como les gustan los parkours aqui al al creador del juego eh follow me un hacha de batalla uuuh por su pinche madre este este esta bien bueno hasta mi me dolió ese este pienso perdon 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 viejo que buen puta alco le meti cda Necesito guardar partida, no he guardado partida en ningún lado, necesito checar el mapa wey, ocupo checar el mapa, necesito guardar, necesito guardar partida De aquí vamos a salir para el paradise wey, que es esto, escaleras para bajar, no hay para guardar partida wey Esa vega me era aquí, no pasé por ahí porque no era por donde tienes que pasar, que es esto, ascensor, no, 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 bueno, ok, entonces, todo bien, tenemos chance de llegar al siguiente checkpoint arriba, ok, todavía tenemos tiempo, todavía tenemos tiempo, Simón, mete wey, todo fine, listo Bueno, Octavia tenemos tiempo, si, todavía tenemos tiempo, de llegar a un checkpoint, todo bien, esperemos que no me toque con la misión del vato que tiene hambre, así que Simón Eh, le daría mi vinito al vato, pero siento que... ¿Por qué disparas wey, cálmate? Eh, tarda un poquito eh, que tenemos que subir Era bajo, que mamon eres wey, no fallo Me marca la pinche flechita que es por aquí wey, pero es puro pedo Oh, está potente esta madre eh Oh, la madre, que buena eh, muy buena Señor cajero Oh Sarah cajero ¿Te voy a dar una pistola, viejo? Hecho Solo lo tendrás y me matas bien Pues lo estaba pensando, viejo, no te preocupes Aquí está la piscina. Yo no veo ninguna chica guapa. Hola. Adiós. Tardo un poquito en golpear eso, eh. ¿Qué andan haciendo ustedes, pendejas? Hola. Vaya, es mucho mejor que esos zombies, cariño, dice. Me encantó. Quizás soy demasiado directa, pero ¿estás casado? La neta no, güey. No, no estoy casado. Me encantaría conocerte un poco más íntimamente. Así me gusta. Lo siento, Encanto. Si la jefa, no nos vamos. Ok. Esta es la jefa, se nota. Gracias. Los hombres siempre van detrás de mí, pero no así. Será mejor que vengáis conmigo al refugio, chicas. Nos encantaría, cariño, pero no funcionamos gratis. Ah, cabrón. Son putas que pagan. Ok. El dinero es dinero-tiempo. Ahí sí, nos vemos. Dinero-cash. ¿Cuánto quieres, güey? ¿Cuánto me vas a pedir? ¡Diez mil! Güey, me acaba de comprar un sombrex, güey. No tengo diez mil. ¿Cuánto tengo de...? ¿Estás ahí? ¡Ah, sí tengo! ¡Sí tengo! ¡Sí tengo! Estás de suerte, pinche perra. Estás de suerte, porque sí tengo, güey. ¡Nice! ¡Sí tengo! ¡Mmm! 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 Eres rica, ¿verdad? Botón izquierdo con control. ¿Cierto? ¡Oh! ¡Nice! ¡Ya puedo hacer eso! Ok, vamos a conseguir un poquito de agüita. ¿Es neta que no te vas a curar, pendejo? Hijo de tu pinche madre, qué idiota eres. Balón de playas ¿Qué es esto? Una revista Playboy dice Recibe 10% más proactividad De mujeres supervivientes ¿Cómo la voy a llevar? Dar un saltito casi Usar el tobogán A ver Que mamón eres güey Usé un tobogán Véngase Que mamón güey Que mamón a la bestia ¿Estás serio? Sí ¿Estás serio? Sí Ok Ok Véngase todos Vamos a aguantar Voy a chequear el mapa Mapa Dice Tenemos que volvernos Hasta acá ¿No güey? ¿El refugio dónde está? Está por acá güey ¿Dónde está el fisherof Por aquí según yo En fin Vamos a A checar misiones Este Muy bien Vamos a Vamos a movernos Véngase todos Esc Fold ¿Dめ dejá Estoy perfecto Ahora No Véngase todos No Hacer Véngase Yo cambio, me quedo con mi escopeta Fuga plebes Vamos, gente de madre, véngase Mantenimiento Guantes de boxeo ¿No hay para miar aquí, güey? ¿Es neta que no hay? Ahí está, ahí está Esto creo que es lo que estoy buscando, véngase Un elevador, no, güey No quiero un elevador ¿Dónde estoy, güey? Es hasta allá Entonces aquí no es, ok Simón, gracias Entonces por aquí no es, fuga Ok, para crastear tenemos gasolina y una compu Voy a llevar la linterna y la vamos a combinar con esta madre que está acá A ver qué es, güey Torre de peces A ver Creo que es una bomba 100% Güey, tira esta madre Y me voy a ver mis garras ¡Vamos, plebes! No falles de detrás ¡Vamos! ¿Estás ahí? ¡Vale conmigo! Fueron todos mis ahorros, güey De sombrex Pero tengo un chingo de sombrex Y me conseguí viejas a lo pendejo Tengo un chingo de viejas, güey Aquí se dan a los penches Vida real, güey Ya vi por qué la gente Se pone a jugar verrechad y mamás así, güey Ojalá fuera así de simple la vida Matar 50 mil ¿Cuánto llegó? 1,200 zombies, güey Y conseguir viejas a lo pendejo Pero no, plebes, no ¡Ni modo! ¡Si en la vida! ¡Te cagasona! ¡Vamos! ¡Faster! ¡Vamos! Pero no pasa nada Pero ¿saben por qué? Porque hay cajeros Oh, mira ¡A la madre! ¡Cuánta gente hay aquí, güey! ¿Qué pido con su vida, güey? ¡Muy por ahí! Oye, encanto Buscamos un jugador Para nuestra partida de póker ¿Te interesa? ¿What the fuck? Oye, oye, paciencia No hay otra ciencia Y se puede que tengas suerte Dice ¡Cien mil! ¡Chinga tu madre! ¡Vámonos! ¡Sí, vámonos todos, güey! ¡Vámonos! ¡Que se los coman los zombies! ¡Que se los coman los zombies! ¡Vámonos! ¡Cien mil! ¡Los a... ¡Tec! ¡Tec! ¡Neta! ¡No! ¡No, güey! ¡No! ¡Con esa madre te... ¡Con esa madre te compras una PC Gamer, güey! ¡No! En serio, no, güey, no ¡Pendejos están, güey! ¡Pendejos! ¡Cien mil! ¡Pendejísimo! ¡Pendejísimos! 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 En serio, güey ¡Cien mil, güey! ¡Esos son mamadas, güey! Dice el perro Warumo Maguamuro O ese El pinche perro ese ¡Son mamadas! ¡Cien mil, güey! ¡Son mamadas, güey! ¡Neta! ¡Son mamadas, güey! ¡No! ¡Eso no, güey! ¡La neta, no! Vamos a guardar partida Y seguimos con nuestras actividades ¡Vamos a guardar partida! ¡Vamos a guardar partida! ¡Vamos a guardar partida! ¡Vamos a guardar partida! ¡Al Walter Mercado Plaza! ¡Folvame! Aquí está el baño ¡Ok! Guardamos Es muy importante Porque no hemos guardado Desde que matamos a las viejas Y no La neta, no No tengo ganas De reiniciar hasta allá, güey La neta No tengo ganas De reiniciar hasta allá ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Puede moviendo! ¡No te caes por detrás! ¡Vamos! ¡Está cerca! ¡No te caes por detrás! ¿A dónde vamos ahora, güey? ¡No te caes por detrás! ¡No! ¡No te caes por detrás! La neta, tengo... Tengo la misión de Katy, güey La considero la misión principal Es que, que chingue su madre Que se está muriendo de hambre No voy a hacer que se me muera la morrita, güey Por pendejas Como ir a corretar ese güey Mapa A ver ¿Dónde chingados estamos, güey? Estamos aquí Vamos para acá Y vamos a entrar al Flush Fodcour ¿Dónde carajo estamos, güey? Si entramos por aquí Ok Entramos al revés Muy bien, vamos bien Vamos de vuelta Vamos de vuelta todo A la entrada de acá, please Todos para acá ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Todo porque la pinche flechita No nos marca pa' donde ir, güey Porque como no le... Toca la pastilla de urgencia A la babosa Eh... Pues ni modo ¿Qué? Pues no ¡Folvame! ¡Vamos! Y yo traigo toda la pandilla Los ángeles de Charlie, güey Los ángeles de Charlie Estaba rara la película Nunca le puse atención Es neta, güey ¿Quién se vio la película Los ángeles de Charlie, güey? Yo no me acuerdo De qué iba el pedo Lo único que sé Es que Charlie era mamón Y tenía viejas, güey Y era un viejito Y les mandaba mensajes O algo así No, no sé cómo va el pedo Ok El punto ¿Estás ahí? El punto de la historia Es que Las viejas peleaban bien chilo Era una chinita Era una pechugona Y una con unas piernosas No sé ni qué pedo Ni qué hacían Probablemente una era güera, güey Probablemente, ok Bueno El punto Es que Yo la veía de niño Creo que la vi varias veces No sé cuántas veces la he visto En toda mi vida Esa madre Pero nunca le he puesto atención Ok Es como Son como las misiones De Misión Imposible Pero Pero pues oye, ¿no? Es como que Aquí están los baños Periódicos Bueno Entonces El rollo Es que Simón Vamos a Vamos a camarnos Y Simón, Simón Ok Aquí vamos a guardar Estos güeyes Voy full inventario Mamón De hecho Esto creo que es comida Nomás, güey Me la debería comer Ah, no Es carne cruda, güey Creo que la voy a cocinar Probablemente en la fogata Probablemente Esto no sé qué es Es como un pegatoques O disparo a rayos láser Déjame ver qué hace Es un pegatoques, mamón XD Bueno Peor que nada, güey Peor que nada Ok Muy bien Lo bueno es que no les di la escopeta A las viejas Así es que No hay pedo No pasa nada Así es que Simón Menos mal Que cambié las fichas Dice Gracias por hacerme Mejor espaldas Este güey Oh Un detalle Por lo menos Cómprate algo bonito Ah, bueno Gracias, viejo Cuánto me dio Setenta mil Ok Con eso tenía que jugar A las fichas A esas madres Ok Ok Me parece bien Vamos a guardar la partida Subimos nivel Perfecto Aumentó ataque a distancia Qué bueno Porque mis pinches balas No sirven para nada ¿Qué es eso? Helicóptero, juguete y machete Ya me encontré un helicóptero Y ya me encontré un machete Ahora debo juntarlo Sí ¿Estás seguro? Sí Muy bien Eh Ok, ahora son, güey Son las Siete de la mañana Dar zombies a la morrita Hola, guapa ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás, güey? No te vas a creer Todo lo que pase X de la cara No vas a creer Todas las pendejas Que pase, güey Para traerte una inyección, güey Daddy No me siento tan bien Katie 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 Esto es como Era su madre Antes de ella No está bien Mira No está volando Esto sucedió a mi hija Una vez Es esa droga Esa droga Tu hija No está volando No está volando a encontrar una cura de algún día. Isabella Keyes estaba buscando eso. ¿No era uno de los terroristas en Willamette? No, su hermano era el terrorista. Él estaba nervioso, tomando la retención por un experimento de gobierno que causó todo esto en el primer lugar. Isabella trató de ayudar. Ella trabajó con Frank West para hacer el primer inhibitor, usando Queens. Bueno, espero que todavía está buscando. ¡Pinche morrita! ¡Béseles madre, güey! Estábamos muy a gustos aquí, sacando cura. Muy bien. El siguiente caso saldrá por la tarde. Tengo todo el día, güey. Muy bien. ¿Guardamos? ¡Simón! ¡Claro que sí! ¡Claro, claro! Caso en la fuente ya. Ya está. Guardamos aquí. Y vamos a ver. Todo bien, todo correcto. Vamos a... No tengo mucha comida. Pero pues ni modo. Aquí nunca he revisado porque no hay nada. Solo son cuartos de sobrevivientes y ya. ¿Qué traes, pendeja? ¿Qué te ríes? Vamos a guardar partida. Doblemente guardada. Tengo miedo. Ya me entró ese... Ese pinche miedo, güey, de guardar partidas. Aparte, esa pinche imagen no se cambia, güey. ¿Sí? No se cambia la pinche partida. Muy bien. Vamos a revisar el carrito de golf que estaba afuera. ¿Sí? Muy bien. Investigar el carrito que está afuera. Muy bien. Vamos. ¿Cómo chingas que no? Armas de cuerpo a cuerpo aquí. No, tengo arma de cuerpo a cuerpo, güey. Tengo que tirar algo. Pues que chingas su madre la carne, ¿no? ¿Qué quieres, güey? ¿Qué dices financiera? Investidores los ranch, dice. Hay un hombre de negocios con un maletín de metal robado de cajero. ¿Robando cajeros? ¿Qué la verga? Se anda robando mi dinero el momón. Pues tiramos esto. ¿Sí? ¿Otro? Quería John Wayne, dice. Un hombre vestido de guarda de seguridad se está tomando la justicia por la mano. Ah, cabrón. Pues bueno, a ver. Ocupamos un bate. Siempre un fiel bate. Mira que tengo las garras, güey. Pero sé que no me van a durar para siempre. Así es que... Son cositas, gente. Son cositas. Muy bien. Vamos. Despacito. Vamos despacito. Turu, tu, turu, tu. Aquí es para ahí, güey. Ropa de hip hop. Ocupo un sombrero. Que hay patinetas. Opa, ¿qué es esto? Ladrillos. XD. Porque me hacen falta ladrillos, obviamente. Súper necesario. Muy bien. ¿Qué pedo? Signatura es requerida para la entrega. Hey, buddy. I don't think there's anyone there. Híralo. Sir. Maybe you can sign for this. What? Special delivery. Signature required. I have rounds to do and I'm behind. You do know there's a zombie outbreak going on. Neither rain nor sleep nor hail nor zombies are going to keep me from my appointed rounds. I swore a note, sir. And this package requires a signature. Whatever, buddy, makes you feel better. I could use that anyway. You're Chuck Green. Hugh, stop. Actually, I have been looking for you. This package is a very special delivery. Just for you. Have a nice day. ¿Qué pedo? ¿A la verdad que es una bomba, güey? ¡Uffa! El carrito de golf, no. Oh, qué chido, güey. Tú también tienes una escopeta. Yo también tengo una, güey. ¿Quieres que te la enseñe, hijo de tu pinche madre? ¡Carl! ¡Te llamas Carl! ¡Oh! Yo también tengo algo para entregarte. Este paquetote. No bajas nada, güey. No sirve es para nada. No sirve es para nada. Yo soy Chuck Green, güey. Soy el perroberman. No sirve es para nada, Carl. Dale, chingar a su madre para otro lado. Mira, pum. La última bala. No, no lo puedes parar. Eh, eso es todo, güey. Pa' eso, pa' eso. No, qué muy chingón. Y qué especial delivery, yo. No olvides tu paquete. ¿Cuál paquete? Este paquete. Yo necesito esto para mi hija. This one's a special delivery... Y así fue como Carl Valdioverga. ¡A la madre! Recibiste sombra, ex. Muchas gracias. Explotó. ¡Y me dejó otra! ¡Nuevecita, huevo! ¿Qué dejó tirado el güey? ¡Periódicos! ¡Muy bien! Not bad, not bad. Muy bien, gente. Hasta aquí lo vamos a dejar el video. Espero que se haya entretenido, se haya divertido, no se haya estresado. Y sí, fue un psicópata muy fácil, ¿eh? La escopeta te hace un parote. En serio, el vato no hizo mucho. Solamente se me quedó viendo y yo es como que, ok. Si no quieres, yo sí. Y pues ya, mira qué chingón. Espero que les esté gustando la serie, güey. Nos estamos divirtiendo algunas que otras ocasiones. De ver que sí, de plan, nos estamos estresando a lo pendejo. Lo importante es que hay torreta. Sí, lo importante es que hay torreta. Hay wolverines también. O sea, tenemos cosas, güey. We have stuf. Importante stuf, güey. Y tenemos un chingo de sombrakes, güey. Tenemos chingos de sombrakes, ¿ok? Y era lo que más me preocupaba. Que el juego no me fuera a dar sombrakes porque está muy caro. Pero pues tenemos que ir, sí. Tenemos que ir de a huevo al... Tenemos que ir al... Al andalese, ¿sí? Vamos aquí. El special delivery. Simón, ¿cómo chingos que no? Muy bien. Entonces, gente. Recuerden que soy Doberman Ready Fails. Con una cara de zombie. De hecho, nos vamos a cambiar de ropa. Ahorita que podemos, güey. ¿Dónde me cambia de ropa todo esto? Ahí. Ahí adentro. Ahí adentro. Aquí merengues, ¿no? No, no, no es. ¿Dónde me cambia de ropa, güey? Qué pedo chat. Hay maquinitas, güey. No puedo jugar. Qué triste. Qué triste es tener maquinitas y no poder jugar. Güey, al chile no sé cómo cambiarme de ropa. Según yo por ahí era. Aquí está. Muy bien. Descargados. Vamos a ponernos... Un casco de... ¡Ay, un chingo de pendejadas! ¡Ah, perro! A ver, los Converse. Tenis, botas... ¡Jajajajajajajaja! ¡Ah, perro! ¡Nice! ¡Simón! A la verga, soy la mamada, plebes. Muy bien, hay que guardarlo. ¡Tororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor